Preparándonos para el inicio del ciclo lectivo 2023. Estamos en todo lo que tiene que ver con la organización institucional, el mantenimiento de la escuela y con, por supuesto, lo más importante, todo lo que está relacionado a lo pedagógico, a las propuestas de enseñanza y al cuidado de nuestras infancias. ¿Matrículas para este año, para este inicio? La matrícula actual es de 478 alumnos. Tenemos 77 alumnos que ingresan a primer grado. ¿Ya están ubicados seguramente estos chicos de primer grado? Sí, se hicieron la redistribución de alumnos. Va a haber cuatro primidos en el presente ciclo lectivo. Bueno, sabemos que este año es el cumpleaños. Bueno, nada más y nada y menos que 150 años. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Este año tenemos un evento muy importante para nuestra institución. Seguimos un 250 aniversario. Ya se están preparando. Tanto el trabajo a nivel institucional, como es preparar el edificio, preparar los eventos y también los docentes preparando con sus alumnos proyectos que tienen que ver con el trabajo en torno a esta fecha tan importante. Seguramente va a haber pinturas, algún arreglo en especial, porque cumplir tantos años, 150, no es de todos los días. No, no es de todos los días, así que al mantenimiento que se hace de forma anual se le van a incorporar otros tipos de acciones que justamente se van a empezar a coordinar hoy en la primera reunión del año de Asociación Cooperadora. Bien, comentame un poquito el ingreso, porque son 477 alumnos. ¿Cómo será el ingreso de mañana y de tarde? Bien, en ambos turnos tenemos dos ingresos. Tenemos por calle Leritier y por calle Sarmiento. El turno mañana, cuarto y quinto, hace el ingreso por calle Leritier y sexto y séptimo por calle Sarmiento. Y en el turno tarde, tercer grado, que son los más grandes del turno, por calle Leritier y primer y segundo grado por calle Sarmiento. Con respecto a las profes, las maestras, ¿han titularizado? ¿Ya se inscribieron como suplentes? Nosotros somos una institución grande, que tenemos mucho personal y todos los años hay importantes movimientos que tienen que ver con, bueno, jubilaciones, traslados, titularizaciones. Siempre tenemos el personal en movimiento. Entonces, este año tuvimos movimientos de traslado, no tuvimos titularizaciones, pero sí de traslados de docentes. ¿Se está dando muchos traslados de otros lugares? Los docentes se trasladan por cuestiones de organización personal, generalmente, o cambian de localidad, o los docentes que eran de otras localidades consiguen alguna escuela, algún cargo en sus localidades, o más cerca de sus localidades. Entonces, bueno, generalmente se dan por esas situaciones los traslados. ¿Quedan invitados las madres también para el día viernes? ¿El ciclo de inicio? ¿Va a haber un pequeño acto? Sí, por supuesto. La familia siempre está invitada para el comienzo de clases. El acto a la mañana es 8 menos cuarto, y a la tarde es 13 y 15. Cada turno hace su acto de inicio, donde está invitada la familia y la comunidad en general. Gracias. 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 Gracias.